Fácil te dobla el peso, sin embargo a veces las luchas se ganan más con experiencia. Pues claro que sí, tengo 18 años de experiencia. Es un joven que va empezando, le está echando muchísimas ganas, pero bueno, al final la experiencia se pone ante la juventud. Una revancha, pues es que hay que medirse con los jóvenes, pero también hay que demostrar, ¿no? Pues sí, hay que demostrar y ahorita demostró que tiene buena calidad y escuela. Pues vamos a darle la revancha y a ver qué sale después de esta lucha de revancha. Dos continuadores de leyendas, ¿no? Tejano y Wagner. ¿Qué sabor de boca te deja y qué viene más adelante para Supernova? Pues bueno, mira, el sabor de boca yo me lo llevo muy bien, pero más el público. El público disfrutó de una buena lucha y pues bueno, eso me deja gran satisfacción a mí. Lo que viene para Supernova son unas rivalidades, buenos retos concluirlos y ya después de ahí ver qué es lo que sucede. ¿Tal vez por el campeonato de lucha real? Pues sí, el campeonato de lucha real, campeonato de caos también, lo tengo en la mira, la máscara de Ness aquí. Hay muchas rivalidades que se tienen que concluir en este año o empezando el otro. Entonces, gracias a Dios se están dando muy bien las cosas dentro de mi carrera y pues vamos a concluir eso. Hay una rivalidad muy interesante con el imposible también. Pues bueno, se están dando las cosas de que es una rivalidad no acaba con el imposible. Hace unos días él me defendió en Monterrey en contra de los de caos. Pues bueno, está en la balanza a ver si hacemos buena pareja o si se sigue dedicando a hacerme el mal.